Ese veneno Mentirosa Me gustaría que me hicieras falta Ver mi alma convertida en roca Porque mi lado de tu risa loca Como una suave tentación me asalta Y mentirosa Tan sabrosa Mentirosa Deliciosa Mentirosa Me provocas Mentirosa 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 Sabe reír, sabe fingir, sabe ocultar su realidad Y a tu manera te las arreglas para que yo pueda sentir Un poco de fantasía y felicidad Y a tu manera te las arreglas para que yo pueda sentir Un poco de fantasía y felicidad Ese veneno que me da tu boca Es una cosa que la hace conmigo Por eso mira como yo te sigo De la manera con que me provocas Mentirosa Tan sabrosa Mentirosa Deliciosa Mentirosa Me provocas Mentirosa 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 ¡Ay! ¡Ahí! Boca tan sabrosa Boca deliciosa Con su risa loca Con su risa loca Boca mentirosa Boquita que sabe a miel Boquita que me provoca ¿Dónde está tu rica miel? De medio tu rica boca Boca tan sabrosa Boca deliciosa Con su risa loca Boca mentirosa Boca que sabe reír, boca que sabe mentir Boca que sabe fingirme Boca que a veces cantando Me dice cuánto me quiere Boca tan sabrosa Boca deliciosa Con su risa loca Boca mentirosa Boca mentirosa Boca mentirosa ¡Y dice! ¡Le lo baila y le lo baila! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Gaminado! Boca boquita Boca boquita, boquita Boca boquita, boquita, boquita Boca boquita que me provoca Boca deliciosa Boca mentirosa Boca mentirosa Yoruguay, palo del norte Es el chato el que te goza Boca deliciosa Boca mentirosa Y aquel que hable mal de mí Que agarre el sallo y que se lo ponga Boca deliciosa Si le gusta Boca mentirosa Un puerto vacante de mollo a llenar Y que nadie se interponga Boca deliciosa Anda Boca mentirosa ¡Ay! Ese veneno que me da tu boca Es una cosa que late conmigo Por eso mira como yo te sigo De la manera con que me provoca Mentirosa Tan sabrosa Mentirosa Deliciosa Mentirosa Me provocas Mentirosa Mentirosa ¡Ay! ¡Paquetera!